En esta vuelta de la Supercopa, el Real Madrid de Zinadín Zidane humilló al Barcelona. Así que vamos a hablar de la sacudida de la arrastrada que le metió Zidane y el Real Madrid al Barcelona. Han sido superiores. ¿Qué les pasa? Bueno, pues lo has visto en el terreno del juego. Hemos empezado el partido jugando con tres centrales, dos carrileros. Pensábamos que ellos jugarían con dos arriba, han jugado con tres. Nos han igualado uno contra uno, nos ha costado mucho salir. Y la presión de ellos ha hecho que rápidamente metieran un gol. Los estados de ánimo supongo que también juegan en este deporte. Y ellos vienen como vienen y nosotros como venimos. Nos ha costado, se nos ha hecho una montaña en la primera parte. Luego en la segunda hemos mejorado. Sí, así como lo dijo Piqué, el Barcelona cometió errores. Como el primero fue que Valverde pensó que el Real Madrid saldría con un 4-4-2. Así es, el Real Madrid tiene todo el mérito del mundo. Pero si Valverde no se hubiera equivocado con el planteamiento. El Barcelona salió con un 3-5-2 y eso fue lo que hizo que el Barcelona perdiera el partido. Le puso más fáciles las cosas a Zidane. Simplemente explíquenme qué hace Maccherano jugando en el Barcelona todavía. 3-5-2 con Maccherano en el fondo. La defensa del Barcelona con esto es un coladero. Empezaremos hablando con la propuesta de Zidane. Primero con los delanteros. Con Benzema, Asensio y Lucas Vázquez. Este es el punto determinante ya que Benzema solo era un jugador en el ataque. Pero Lucas Vázquez y Asensio tienen recorrido y pueden recuperar balones. Lo cual hacía que el Real Madrid tuviera prácticamente 5 jugadores en el medio campo. Su trabajo requería mucho esfuerzo físico. Pérez era la parte del planteamiento de Zinedine Zidane. Por eso no salieron Gareth Bale ni Isco. Zidane sabía que el Barcelona iba a dejar espacios atrás. Por lo tanto necesitaba un medio campo equilibrado y tener mucha velocidad en las bandas. El ida y vuelta de Lucas Vázquez también permitía que el Barcelona no pudiera gozar de sus poderosos contragolpes. Que es a lo único que juegan. Después podemos ver el medio campo con Kovacic, Modric y Kroos. En este caso Modric fundamental. Con esto Zinedine Zidane va claramente por la posesión del balón como podemos ver. Al ir por la posesión con este medio campo prácticamente Zidane está buscando desconectar el tiki-taka e inhabilitar a Messi y a Luis Suárez. ¡Suscríbete al canal! Voy a resaltar el papel de Luka Modric porque es la gran variante para este partido. Modric le da al Real Madrid lo que le da a Isco y aparte organiza al Real Madrid. Es espectacular lo que hace, es el mejor mediocampista que he visto en mi vida. Es que simplemente es espectacular. Vean las jugadas que hace, le da la creatividad al Real Madrid, la magia que le da a Isco y aparte lo organiza desde el fondo, atrás en la defensa recuperando balones. Organiza al Real Madrid por completo. Prácticamente Luka Modric vale dos jugadores. Es el que permite que los demás brillen. Le facilitó el trabajo a Kovacic que tenía el papel de lo que hacía Casemiro y aparte hizo un gran desempeño en el partido. Su equilibrio, sus conducciones desde atrás, saliendo desde la defensa con el balón, su velocidad. Eso lo permitía a Modric al igual que a Toni Kroos les permite a todos jugar. Es simplemente impresionante. Prácticamente en los primeros minutos hizo que el Barcelona no pudiera ni siquiera pasar el medio campo. Así fue como rápidamente llegó el gol de Asensio, llegó el gol de Benzema, que no fue ninguna sorpresa como le ganó un Titi. Y el Real Madrid pudo haber goleado al Barcelona. El mundo estuvieron desaparecidos. Y aquí unas imágenes de Messi para que me digan, no, es que Messi es el único que se salva. Vamos a desaprovechar otra temporada con el mejor jugador del mundo. Bla, 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 bla. Los catalanes, los del Barcelona, excusan mucho a Messi que no hizo nada, que dicen que se lleva a todo un equipo y no hace nada. Y aquí están los ejemplos. Es que las únicas jugadas de Messi llegaron cuando el Real Madrid ya ni estaba jugando en serio. Cuando estaban, ya que se acabe el partido, que jueguen a lo que quieran, solamente era terminar el partido. Y hasta ahí fue donde apareció Messi. Al final el Real Madrid le hizo al Barcelona lo que Sergio Ramos le hizo a Messi. Así de simple, Zidane se burló del Barcelona, el Real Madrid se burló del Barcelona, como Sergio Ramos se burló de Messi. Bueno amigos, no se olviden de comentar aquí abajo qué les parece el sistema táctico del Real Madrid. La nueva era del Real Madrid como el mejor equipo del mundo. El verdadero fútbol total. Que no lleva empezando esta era ahorita. Esta era empieza desde Ancelotti. El Real Madrid es el mejor equipo. Y pues no se olviden darle like, compartir este video y de la página de Facebook por supuesto, seguirla. Así que nos vemos con otro video. ¡A la Madrid! ¡Sí!